que más amigos y amigas suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen que es un canal por el cual que sube todo tipo mod de whatsapp y te muestro cada configuración y amigos me presento mi nombre es romario men y soy el creador de este canal amigos el día de hoy te estaré mostrando la nueva versión de fotos de whatsapp la versión 9.30 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo te dejo el link de mi página web donde puede ser a más de 25 mod de whatsapp pero amigos antes que nada si quieres nuevo o está suscrito grabó el like o un buen comentario o también puede hacer de la campanita así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta lo último donde está el link hacemos clic download otra vez hacemos clic download ahora marcamos la casilla que nos sigue un robot hace clic continuar y esperamos que el contador pase de 15 a 30 segundos le va a hacer el vínculo y te queda de todos modos amigos en siempre se hace la descarga esto siempre explicó esta aplicación la puede usar como primera como segunda línea cuando me digo a segunda línea es porque puede usar dos muy diferentes eso sí ya sabe el mismo aplicación ya lo que se instala y esperemos que se instala la aplicación le dan abrir permitir aceptar y continuar elegimos el país donde estamos viviendo ponemos lo que es nuestro número de teléfono y después lo que es siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código verificación ya que el código ha llegado lo ponemos y se ha verificado la cuenta en continuar permitir ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y después lo que es el siguiente en seguida ya este es el índice sobre el chat grupos estados llamadas en la parte de arriba te aparece por si quiere activar lo que es el modo avión y si quiere activar lo que es el modo oscuro también te aparecen los tres puntitos de más configuraciones en más te aparecen muchas opciones entramos lo que es la última opción entramos lo que es la privacidad y seguridad aquí te aparece mucha opción en privacidad también puede activar lo que quien puede llamar y todo eso aparte de eso en estado y que te aparecen otras opciones como en contacto te aparece si quiere contar tica azul y segundo tímico azul escribiendo grabando y puede hacerlo mismo para los grupos aparte de esa aplicación la puede bloquear por ping o patrón y si tiene huella lo puede hacer ya que es mucho mejor y más seguro también en temas poderes los temas que te trae la aplicación ya que te trae mucha variedad y puede poder que más te guste también puede cargar algún tema que tenga guardado puede guardar todos los temas lo puede restaurar o puedes borrar todos los temas ninguno te gusta también tengo lo que es sobre todo lo instagram plus esto es que si quede en el liter lo puede hacer también que el universo te aparecen otra opción con colores lo que es actividad apariencia lo que es ocultar archivo de galería también te aparece lo que es copia de seguridad y restauración puede hacer la copia de seguridad o la puede restaurar si la quiere hacer la copia de seguridad automáticamente esa es la copia de seguridad también te muestran otros ajustes sobre y una aplicación otra configuración que si quiere compartir fotos de mejor calidad de la perilla así que amigo ya sabe en parte principal te aparece otra opción como la barra superior lo que es la fila botonación flotante estilo messenger estado como quiere que se vea y puedes poder estar 5 minutos y te parecen otra opción en esta última versión aparte de eso en parte de conversación te aparece lo que barra de acción burbuja y tic fotos estilo intra conversación más opciones sobre el móvil line y te aparecen otras características y ya como te decía que esta es la versión 9.30 de j de whatsapp así que amigos ya para eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda en el comentario espero tu me gusta suscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp déjame los comentarios un nuevo vídeo ya que cada día en este caso se suben todo tipo de whatsapp así que amigos ya saben así que amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo y te dejo que si te gusta y